El segundo encuentro internacional de poesía llegará al Centro Histórico de la Ciudad de México del 26 al 29 de noviembre, precedido por el éxito de su primera edición. Ante el éxito de este festival y que no existe un festival de esta naturaleza en nuestro país, pues se le ha dado continuidad. Todas las mañanas va a estar de 10 y media a 2 de la tarde, hay lecturas, presentaciones de libros, charlas en el Museo del Estanquillo, en la terraza del Museo del Estanquillo. Y por las tardes, en el Corpus Christi, Avenida Juárez 44, frente a la Alameda, pues ahí va a haber lecturas desde las 4 de la tarde, 4 y media de la tarde hasta las 9 de la noche. Entre los autores que se darán cita en esta ocasión destacan el español Luis García Montero, Fernando Valverde, Elvira Sastre, una joven poeta que ha sido un fenómeno de ventas, los mexicanos Pedro Serrano, Baudelio Camarillo, José Vicente Anaya y Eduardo Casar, entre otros. El mayor poeta de la lengua inglesa, que se llama Paul Muldoon, es un poeta activo, es el editor de poesía del New Yorker, ha ganado el Pulitzer, es uno de los poetas más significativos de la tradición norteamericana. Hay quien dice que es el poeta más importante, más influyente, nacido desde la Segunda Guerra Mundial. Viene también Caroline Forché, Caroline Forché ha desarrollado un concepto muy interesante que se llama la poesía testimonial, ella estuvo en El Salvador, en la guerra de El Salvador, escribió libros sobre esto. También viene otro poeta norteamericano que se llama Jericho Brown, él vive en Atlanta, viene al festival. Viene un poeta rumano que se llama Dinu Flamand, el mayor poeta rumano de nuestro tiempo. Viene igual el poeta lituano, el poeta nacional de Lituania que se llama Antonis Yonina. También se rendirá homenaje al mayor editor en lengua española, Jesús García Sánchez, conocido como Chus Visor, y se le entregará un reconocimiento al poeta Paul Muldoon. Todas las actividades del encuentro son de entrada gratuita y se transmitirán vía streaming en la página www.circulodepoesía.com. Noticias 22, Alejandra Flores.